Pero yo les tengo un documento que yo les prometí a ustedes que iba a conseguir. Ustedes recuerdan que el periódico Primera Hora publicó hace más o menos un mes la información de que Aníbal Acevedo Vilá indultó al primo de Tito Trinidad que cometió un vil asesinato premeditado y todo. Y Aníbal Acevedo Vilá fue tan inmoral que le otorgó una suspensión de sentencia. Pues yo he conseguido el documento que confirma que Aníbal Acevedo Vilá también indultó el 27 de diciembre pasado, mientras nosotros celebrábamos la Navidad. Aníbal Acevedo Vilá estaba indultando al exalcalde de Rincón, Liborio R. Caro Muñiz, quien había resultado convicto ya por los federales y cumplido la condena. Estaba cumpliendo la condena que le impuso el gobierno de Puerto Rico por actos de pillaje en la función pública. Tenía el artículo 166 del Código Penal, apropiación ilegal agravada, seis cargos. Artículo 202, interversión indebida con los procesos de contratación, cinco cargos en grado de tentativa. Artículo 209, de soborno, tres cargos en grado de tentativa. Artículo 210, soborno agravado, ocho cargos por soborno agravado. Artículo 215, negligencia en el cumplimiento de su deber. Artículo 216, delitos contra fondos públicos. Artículo 241, preparación de documentos falsos. Artículo 242, preparación de escritos falsos. Artículo 411, etcétera, etcétera, de carácter, prohibiciones éticas de carácter gubernamental. Artículo 216, se sentenció el 19 de julio del 2007 por el término de seis años, pero con una condena restringida. Este individuo se la sabe toda. No cumplió en la cárcel ni un día, porque con la excusa de que está enfermo, el tribunal lo condenó a cumplir la condena, pero con un grillete en su propia casa. Entonces, ¿para qué demonio Aníbal Acevedo Vila tenía que condonarle la sentencia completa si Total estaba cumpliendo en su casa? Porque estaba aquí enfermo. Aquí yo tengo que preguntar honestamente y sinceramente, ¿cuántos donativos hay detrás de esto? ¿Qué cosas pesaron para que Aníbal Acevedo Vila, que ha estado dándole otra prédica al pueblo? Que él dice que las cosas que hace, las hace por el pueblo. Por el pueblo no se conmuta la sentencia de un pillo, de un corrupto con 36 cargos de corrupción. Liborio es recaro. La información que tenemos es que este tipo continúa haciendo negocio a través de otras personas, que no está tan enfermo o nada, y que a lo mejor después de los seis años de la sentencia suspendida, sigue viviendo como cualquier hijo de vecino por ahí. Aníbal Acevedo Vila merece el pueblo de Puerto Rico esto, que usted le haga una traición como esta, antes de dejar el gobierno. El 27 de diciembre, mientras el país se preparaba para despedir el año, Aníbal Acevedo Vila estaba indultando a Liborio Caro en Rincón. Esto es un descaro, esto es una inmoralidad de Aníbal Acevedo Vila. Esto, todavía, si hay gente que cree en Aníbal Acevedo Vila en Puerto Rico, esto destruye la credibilidad y destruye la consideración que uno puede tener por un individuo tan inmoral. Porque si inmoral es el que robó y el que está cumpliendo la sentencia, más inmoral es el que lo indulta para poner en peligro las decisiones de otros tribunales y para burlarse de la decisión de unos tribunales, para burlarse del trabajo de unos fiscales, de unos policías que investigaron este robo. Y ya resolvió el tipo. Lo condenaron a pagar 15.758 dólares a la Oficina Eficial Especial Independiente y con eso resolvió 36 cargos de pillaje. ¿Qué ejemplo es este? En un país donde ustedes, los que han gobernado, empezando por Aníbal Acevedo Vila, se han robado hasta los clavos en este país. Esta es la prueba de que Aníbal Acevedo Vila hizo ese indulto. No va a hablar porque está pendiente al juicio, pero un gobernador que hace esto merece ir preso.